Amor, sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste el color de tu pelo, porque hoy empiezas a hacer una nueva vida. Sabes amor, deseo que encuentres, que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No me lo creas, perdón. Sé que te marcaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una raja envenenada, que en ti perdón. Y nunca hubiese hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastigues tu corazón, que me hago esfuerzo, que el motivo de tu llanto. No me sirves de nada, mis hermanos. Mis señores son grandes, cuando me diste amor, caminé por la sede equivocada y te hice llorar. Hoy, hoy no sirves de nada, que te pido hacer doble, que un día que pasan rodados de pezillas, porque te he hecho llorar. Perdón, soy un cobarde. Perdón, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte. Quisiera abrazarte. Quisiera abrazarte, pero sé que lo merezco, perdón, que lastimé tu corazón. Y no avergüenzo fue el motivo de tu llanto. Queriendo te tanto, pues, te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. ¿Cómo dice? Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo. ¿Cómo dice? Pero que soy yo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo.